Paul Monaghan, ingeniero jefe de Red Bull, ignora prácticamente a Checo Pérez y se centra 100% como no en Max Verstappen en la celebración. Se ha pinchado en vídeo y lo vamos a enseñar. Y también en redes sociales se está diciendo mucho que Checo Pérez debió ser penalizado por su incidente con Piastri. Vamos a analizarlo también en vídeo, un vídeo análisis, lo vamos a analizar todos. Espero tus comentarios. Y también veremos otro factor clave que destaca Checo Pérez, que miraremos sus declaraciones, y destaca que dice claramente que la estrategia le perjudicó para pillar a Norris. ¿Eso es cierto o no? Pues lo vamos a analizar con telemetría, así que bienvenido o bienvenidas por maniáticos sección de Fórmula 1 de YouTube. Y vamos con el resumen exhaustivo del remontadón que se ha pegado Checo Pérez en este gran premio de Hungría, demostrando que cuando tiene el coche bien puede rendir al nivel de Verstappen. Y primero de todo, vamos a ver las declaraciones del piloto Tapatío, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho, porque ha dicho algo de la estrategia, aunque el mexicano está contento, sabe que podría haber aspirado a la segunda oposición. Vamos a analizar eso, el vídeo de Piastri, muchas cosas interesantes, lo más interesante que ha pasado con Checo Pérez. Y vamos a comenzar sobre todo por sus declaraciones, ¿no? Dejarme moverme un poquito aquí, ¿vale? Porque Checo Pérez lo tengo aquí, si no recuerdo mal. A ver, un segundo. Vale, y vamos a ver, vale, un momento, perfecto. Vale, vamos a ver lo que ha dicho Checo Pérez. Cuando fueron parando fuimos mejorando y creo que eso fue lo que hizo nuestra carrera, pero... O sea, habla de cuando estaban parando y tal. Tema Piastri. Parar en la misma vuelta que él, creo que fue un error, porque empujamos demasiado en las primeras vueltas. Parar en la misma vuelta que él, creo que fue un error, ¿vale? Cuando dice esto, está hablando y criticando un poco, aquí hago un parón y un inciso, ¿vale? Porque está criticando claramente a la estrategia que aplica Red Bull, ¿vale? Vamos a ver si esto es verdad o no es verdad. Aquí vemos la estrategia, ¿vale? Lo analizamos claro antes de seguir viéndolo y ver todos los vídeos, pero es que esto es importante de analizar si Red Bull perjudicó o no a Checo en la estrategia. Checo comenzó con neumático duro, a diferencia de Piastri y Verstappen, que también lo he puesto porque es clave. Porque el Red Bull conserva mejor el neumático. Y fijaros que Piastri entra el primero, vuelta 19, no aguantan los neumáticos. Fijaros, Verstappen entra vuelta 24, neumático medio, y vuelta 25 ya entra Pérez con el neumático duro. Esto no debería haber sido así. En Miami no fue así, por ejemplo. Beneficiaron que el Red Bull se mantenía bien los neumáticos para alargar el steam. Esto podrían haberlo hecho porque, por ejemplo, aquí Verstappen, su steam con neumático duro es desde la vuelta 24, ya veis que no se me escapa nada, hasta la 52, 34, 44 y 52 son 28 vueltas, cuando Checo Pérez solo ha hecho 24. Si hasta es 24 de Checo Pérez le sumamos las 4 que le ha robado Red Bull, no sé por qué, nos vamos a la 28, aquí hubiera parado Pérez. Y aquí está la clave. ¿Qué quiere decir? Que aquí Pérez cuando para en la vuelta 25 lo que se queja es que para muy pronto. ¿Por qué? Porque desde la vuelta 25 hasta la 70, que es la última, hay X vueltas. Pero desde la 25, vamos a contarlo bien, hasta que para Checo Pérez con Piastri, 25, 35, 45 son 18 vueltas. O sea, tienes X carrera, parte de la carrera para hacer con dos neumáticos medios. Y decides hacer 18 vueltas hasta la 43 con 1 y hasta la 70 quedan 43, 53, 63, 27. ¿Vale? Es decir, 18 y 27 no es proporcional. Por lo tanto, el steam final vas a tener mucha más degradación. Tiene razón Checo Pérez. Y si más le sumas las 6 vueltas otras, vamos a hacerlo bien como tendría que haberlo hecho Checo, ¿vale? O sea, es decir, como más Verstappen. En vez de la 24, le sumas las 6 vueltas, las 4 vueltas, ¿cuánto era? A ver, un segundo que lo quiero hacer bien. De la 24 a la 52, 34, 44, 54 son 28, ¿vale? Son 28 vueltas, tendría que haber parado en vez de en la 24, en la 28 Checo hubiera parado en la 28. Y de la 28 a la 70 son 42 vueltas que tendría que haber hecho 21 y 21. ¿Vale? ¿Sí? A ver. Es decir, de la vuelta 28, de la 30 a la 70 van 40, sí. 42 son 21 vueltas por cada steam, ¿vale? Y se ve obligado a hacer uno de, en vez de de 21, son 43, 53, 63, de 27. ¿Vale? Son 6 vueltas y podemos ver aquí como en parte de la carrera está igualado a ritmo de más Verstappen. Y fijaros aquí como más Verstappen sí que para más tarde, aprovechando bien la estrategia, el para con Piastri, ahora lo vamos a analizar mejor. Y fijaros que sí que Verstappen aprovecha, hace un steam mucho más rápido, fijaros, rodando un segundo y una décima más rápido que Pérez, cuando sí que ha habido algo de distancia, pero ni muchísimo menos esa entre los dos pilotos. Verstappen sí que ha aprovechado, ha alargado el steam de neumático blanco, duro, y a Pérez no se lo han alargado, ¿vale? Pese a no haberse lo alargado, si no hubieran parado tan pronto con Piastri, podrían haberlo aprovechado. Es decir, sí que claramente un pequeño perjuicio se puede ver en la estrategia por parte de Red Bull, ¿vale? Pero no solo eso, porque ¿por qué pararon, no? Nos preguntaríamos, entonces tenemos que ir a vernos un segundo antes de ver eso, porque eso también lo veremos con lo de Paul Monaghan, que Christian Horner también se ha portado bien, en verdad se ha portado bien en esta ocasión, al menos lo que ha salido, y fijaros que entraba en la vuelta 43, y cuando se pegaba con Piastri era la vuelta 47, está en la vuelta 43, entrada prematura, ¿vale? Y vamos a ver cuando se pega con Piastri, ¿vale? Bueno, esto lo vamos a ver luego, lo de Piastri, si es penalizable o no, lo vamos a ver luego. Vamos a seguir viendo las declaraciones de Checo Pérez, ¿vale? Vamos a escuchar. Dañamos el neumático y eso nos perjudicó no haberle llegado a Lando. Dañamos el neumático y nos perjudicó no haberle llegado a Lando, ¿vale? Lo he explicado perfectamente, yo creo. Dos lindas batallas, la de Piastri, una batalla muy buena, incluso pues no te acusó como muchos otros pilotos. Batalla linda con Piastri, no te acusó, ¿vale? Porque sí que Piastri es muy limpio, ¿eh? Porque le tuvieron que preguntar hasta por boxes desde McLaren, decirle, te ha echado fuera de la pista para tener la prueba para poder reclamar a la FIA. Muy limpio Piastri, me gusta. Porque no le dejaste tanto espacio y luego también con Ross en una linda maniobra al lado de lado en la A3. Sí, fue una buena batalla, ¿no? Con muchos. Fue una buena batalla con muchos, dice Checo, es que se ha peleado con todos. Pilotos. Interesante y buena en general. ¿Qué nos puedes contar de la parte? Muy buena en general, ¿vale? De final, ¿qué tan controlado tenía el San Hamilton? Es que lo importante lo dice ahí, ahora habla de Hamilton. Difícil porque tenía mucho pick-up en mis neumáticos, no mucha goma saliendo de la línea. Y tuve dos, tres vueltas muy malas. Tiene algunas vueltas, siempre son malas de Checo. Eso es que es muy inestable. Eso tendrían que estudiarlo bien. Hamilton me llegó muy cerca, ya después lo pude limpiar y creo que lo tenía bajo control. Pero llegó rápido. Eso cuando estaba pillando a Norris y de golpe perdió rendimiento. Y es que casi le pilla a Hamilton, para los que no sepáis, que no me he explicado. Para Spa, ¿qué esperas? Mantener este ritmo. Creo que hemos dado un buen paso. Quiere mantener este ritmo de cara a Spa. Un circuito mucho más favorable a él. No hay tantas curvas de baja velocidad. No me quiero imaginar Aston Martin será último o a lo mejor lo hacen competir con GP2. Tiene la confianza con el auto y espero en Spa que podamos mostrar nuestras mejoras aún más. Quiere mostrar su mejor forma en Spa. Yo confío en que Checo en Spa puede recuperar su buena forma. Porque aquí lo he visto muy bien. En un circuito que, comparado con Verstappen en Telemetria, los que somos de la comunidad espor maniáticos, sabemos que no es bueno por mucha curva de baja velocidad. Y, ojo, que está fuerte Checo Pérez. Creo que está recuperando el nivel. Incluso yo le diría que casi favorito para Spa, para Batiramax. Ya sé que hará mucho, van a decir, no sé qué. Tranquilos. Vale, eso es. Y entonces ahora vamos a analizar, antes de ver lo de Polmonaga en el vídeo también, vamos a analizar lo de Piastri. Vamos a analizar esto de Piastri porque es interesante. Un segundo. Que lo prepare. Vale, porque va al límite, sí. Va al límite, pero siempre hemos de analizar si tiene posición o no tiene posición respecto al adelantamiento. Vale. A ver si se ve. Dejarme asegurarme que se vea. Vale, sí que se está viendo. Vale. Ahí que se vea un poco mejor. Vale, vamos a poner aquí. Vale. Aquí se ve perfecto. Como digo, esto es Pérez con Piastri, ¿vale? Lo saca fuera de pista. Vamos a analizarlo bien. Fijaros esto en la recta de meta, como se... Lo tiene claramente cogido, ¿vale? Un segundo, que ahora aquí ya me puedo poner yo aquí. Es que me veo raro puesto ahí. Vale, y fijaros que llega la primera curva. Fijaros cómo llegan en paralelo. Fijaros cómo Checo le da espacio. Fijaros cómo Piastri poco espacio le da ahí. Fijaros ahí. Vale. Mira, mira, mira. Para que se quejen. Fijaros en este momento cómo Checo se tiene que ir fuera de la pista. No sé si me explico. O sea, antes que penalizar a Checo, quizá, por esta falta, tendrían que haber penalizado a Piastri. Veis que no deja mucho espacio. Y ahora se acercan a la curva fatídica donde pasa eso, ¿vale? Fijaros que Checo va por delante. Es muy importante analizar la posición, ¿eh? Fijaros, va por delante. No solo por delante, sino que... A ver, un segundo. Se vea un poquito mejor. No solo que va por delante, sino que Piastri no tiene posición porque no toca su alerón trasero. ¿Veis? Aquí se ve que Checo va por delante. Por lo tanto, no tiene derecho a que Checo le deje espacio. No sé si me explico. ¿Vale? Fijaros aquí. Se ve claramente alerón delantero del McLaren por detrás del de Checo, del trasero. Eso no le da opción a hacer esto. ¿Vale? Eso no le da opción a hacer esto. Que ya me diréis cómo se agarra así este McLaren fuera de trayectoria, que no hay tanta goma. ¿Qué le han hecho a este McLaren para adaptarse así a estos neumáticos? Es algo que yo no concibo, ¿eh? Seguimos. Y vemos porque aquí se va a meter en la hierba y en teoría Checo no le deja espacio. Ya directamente, si no le deja espacio, mala suerte. ¿Por qué? Porque no debería de haberse metido porque en la entrada de la curva no tenía posición de disputar. ¿Vale? Y aquí veis, ahí ese es el momento clave. Un segundo. ¿Vale? Fijaros que en este sitio no tiene espacio. Pero es que no tiene espacio porque él en la curva ya adentro se mete por fuera. No sé qué busca porque ni le tracciona el coche. Claramente, bajo mi punto de vista, no debería serlo. Quiero que me dejes tu comentario. Esta ha sido la acción polémica. ¿Vale? Y vamos a analizar ahora la acción de Paul Monaghan, ¿vale? Ya sabes, jefe de ingeniero de Red Bull. No sin antes enseñar lo que ha pasado con Christian Horner, ¿vale? Es decir, aquí lo enseñamos todo. Christian Horner, mirad esta imagen. Sí que ha celebrado, se ha puesto contento por Checo Pérez. Debemos de creernos que hay un Christian Horner diferente por un principio. Pero lo de Paul Monaghan no me ha gustado nada. Y lo he compartido con la comunidad, con parte de la comunidad. Me habéis dicho que esto se tenía que enseñar. Y a mí yo tengo que defender al piloto mexicano cuando no lo tratan bien. Y lo que he visto de Paul Monaghan a mí exactamente no me ha gustado. ¿Vale? Lo vamos a enseñar para que se vea claro lo que estoy diciendo, lo que ha pasado. ¿Vale? Y ahí lo podéis ver. A ver, un segundo. Que os quito la otra. ¿Vale? Ahí podéis ver exactamente cómo está Masberstappen. ¿Vale? Fijaros al detalle. Viene Checo. ¿Vale? Ahí hay un mecánico que ya... Ya hacía ver lo que se venía. Fijaros. ¿Ve? Eh, Che, ¿qué pasa Verstappen? Eres un crack, no sé qué. Checo por ahí. Ahí no se ve exactamente. Fijaros. Ahí sí que no es quien lo tapa el sol. Pero ahí está mirando como para saludarle. Y el otro. Venga, nos vemos en McDonald's. O sea, perfecto. Genial. Ya de primeras. Y ahí viene Paul Monaghan. ¿Vale? Ahí lo vemos. Como abraza a Max. Checo ahí está totalmente solo. Perdido en el desierto de Red Bull. Del clan Verstappen. Fijaros Paul Monaghan. Que sabe que está Checo ahí. Checo ve el espectáculo que se está montando. Y dice, yo me piro de aquí, tío. ¿Pero esto qué es? Que es el ingeniero jefe. Ni me viene a buscar. Pues lo que pasa en el coche de Checo es lo mismo. Por eso tiene un mal setup. Porque lo mismo que estás viendo aquí. Pues lo mismo aplicado al coche. ¿Vale? Y fijaros. Cómo se va. Y ahí ve que Checo está un poco como diciendo. Tú te has pasado. Y va y le da la mano. Tal cual como si fuera un desconocido. A Verstappen le da un abrazo. Y Checo ya se va. Indignado yo creo. ¿Veis? Le da la mano así. Le da la mano. Alejándose y todo. Espectacular. Y aquí vemos como dice. Hasta que mi principito. ¿Dónde está mi principito? Oh, te quiero mi amor. Gracias por darme esa victoria que te hemos regalado. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Te has encontrado algo? ¿Te has aburrido? Tu ritmo cardíaco se ha acelerado un 0,33%. Explícame mi niña. ¿Qué podemos hacer mejor para la próxima carrera en Spa? ¿Vale? Y Verstappen le dice. Buah. Puta madre. Yo aquí. Tranquilo. ¿Vale? Fijaros. Y ahí. Pues eso. Eso ha sido. ¿Vale? Fijaros. Lo voy a poner otra vez. Para que no quede dudas. De que realmente. Checo está ahí. Pobrecillo. Fijaros. Aquí con el otro mecánico. Ahí lo podéis ver claramente. De puta madre. Lo hace así. De puta madre. Checo ahí. Que no se ve bien. Pero en verdad. Está mirando. ¿Vale? Fijaros. ¿Veis la mano de Checo así medio levantándose? ¿Lo veis o no? Es que no se ve bien ahí. ¿No? Sí. Más o menos. Es que no se ve bien ampliarlo. Porque no puedo ponerlo más grande. ¿Vale? Y fijaros cómo se va el mecánico. Y pasa de él. Y fijaros aquí. Monaghan. Pam. Abrazote. ¿Eh? ¿Qué pasa? Eres un crack tío. Madre mía. ¿Cómo dominamos? ¡Eh! Que se me va. Que se me enfada. Oye. Dame la mano al menos tío. No vaya a pillar el COVID con un abrazo. Pero Max. A ti te quiero hermano. De ti pillo el COVID y me embarazo. Aunque sea un tío. ¿Vale? Ese es el resumen. Un poco. De lo que teníamos que destacar. De lo que ha pasado en este gran premio de Hungría. Lo que no se ha visto. Lo que no se enseña del todo. Y la gente no aprecia bien. Los gestitos que nadie ve. La telemetría que te enseñamos. Para que entiendas perfectamente. Que esto lo vamos a hacer a partir de ahora. Enseñar lo que dice Checo Pérez con sus indirectas. Con telemetría. Para que quede bien claro. Y explicar bien claro. Lo que está pasando en la fórmula 1.